La Navaja La Navaja Con la Navaja Le quebraron los pies Fue una brutalidad tremenda Le destrozaron la mandíbula Incluso le amarraron un trapo atrás En la forma de la nuca Para sostenerlo Porque en realidad no tenían nada Le destrozaron completamente la cabeza Oye, ¿es lo que te dicen las autoridades? ¿O lo que tú viste? Lo que yo vi, porque yo lo vi Yo lo vi a reconocer Yo lo vi más que nada O sea, de parte del Ministerio Público de Acatay No me dijo absolutamente nada ¿Cuando dices ellos, no me quisieron decir ¿A quién te refieres con ellos? Los de la gente, la gente del Ministerio Público Ellos no me dieron ninguna información ¿Vaya visto de la Comisión de Atención a Periodistas? No, se han comunicado telefónicamente Pero no, personalmente no ha ido nadie Nadie, absolutamente nadie Con una protesta en el centro de Jalapa Los inconformes con cartulinas en mano Aseguraron que el periodista No tenía conflictos Ni en Oaxaca ni en Veracruz Y exigen que se haga justicia Para el también locutor Familiares de Armando Saldaña Periodista veracruzano asesinado Con saña en Oaxaca Exigen que se haga justicia Y que las autoridades estatales Actúen al respecto La esposa del también locutor De la que buena María Isabel Jaso Aguilar Sostuvo que ni su esposo Ni su familia habían recibido amenazas Por lo que desconocen el motivo Del asesinato con tanta tortura Fue veracruzano 100% Y nos han dejado solos completamente Armando Saldaña Solo fue un hombre trabajador Al desmentir que su marido Hubiera tenido conflictos en Oaxaca O en Veracruz Señaló que de ninguna De las autoridades de los dos estados Los dos han recibido apoyo Para agilizar las investigaciones ¿De dónde es esta agencia? De Acatlán de Pérez Figuero a Oaxaca ¿Qué ha hecho la comisión de periodistas? No, no, no nos dijo nada No, no nos dijo nada No, no nos dijo nada, absolutamente nada Oye, ¿qué autoridades nos están apoyando ustedes? En cuanto a investigación O en cuanto a... La Comisión Nacional de Derechos Humanos Es la que se ha estado comunicando Se ha estado comunicando La corresponsal de... Corresponsales de fronteras Este... Pero de ahí en fuera ¿Tienen ustedes protección? ¿Ustedes como familia tienen protección? ¿Ustedes qué? ¿Cómo se sienten ahora? ¿Qué temen por ustedes? Claro que sí Porque así como está la inseguridad En Tornapa Está muy mal Yo no sé qué está esperando El señor gobernador Que nos maten a todos ¿Para qué volte los ojos ante Tornapa? Ok LLX 2 5 5 6 6 7 7 8 10 19